Hola, saludos a todos. Estamos en otro programa de QSL y hoy os voy a hablar de una especialidad que, bueno, no es una especialidad que sea tan famosa como puede ser, por ejemplo, el transporte o el trabajo con acontecimientos de masas, o, por ejemplo, pues no sé si me ocurre, pues las centrales nucleares o instalaciones que sean peligrosas, o que hayan llamado mucho la atención, pues porque son sitios donde se trabaja directamente, pues, con el público y con los ciudadanos en general, y se hacen labores de ciudad ciudadana, que digamos que es donde la mayoría de los incidentes, por lo menos que salen todos los días, y las actuaciones que salen en la prensa, en la televisión y por la radio, como todos sabemos, pues son las más llamativas en los centros comerciales, en el transporte, etcétera, etcétera. Hoy voy a traer otra especialidad que, no solo para el personal de Ciudad Privada, sino que también para que lo conozca la población en general. La seguridad de museos, catedrales, en fin, obras de arte, España es un país donde es rico en cultura, en tradición, y donde está lleno, pues, de museos muy importantes aquí en lo que es Europa, ¿no?, en el sur de Europa. Los vigilantes de seguridad que trabajan en los museos son un personal que, bueno, que debe tener una cierta especialización. De hecho, en la ley de Ciudad Privada, pues, especula de que tiene que tener una formación específica para aquellos vigilantes que trabajen en todo esto. Y su trabajo va más allá de lo que es la custodia y la seguridad de un museo. Va en la protección de las obras de arte o en el interés cultural, en el patrimonio en general de todos los españoles, sino que también se encarga, entre otras cosas, del transporte de obras de arte entre museos, ya sea transporte de obras de arte a nivel nacional, como puede ser también el traslado de obras de arte, pues, a nivel internacional entre otros países. Desde el momento en que comienza una expedición, desde que un comisario llega al museo, decide que hay que llevarse las obras, cómo hay que llevárselas, dónde hay que llevárselas, cómo hay que instalarlas, ahí comienza, pues, ya toda una cadena de custodia y de seguridad donde el personal, los vigilantes de seguridad, hacen una labor muy importante de toda esa custodia. Por otro lado, tenemos todos los sistemas de seguridad tecnológicos, específicos, tecnológicos, y que son muy importantes, pues, para, no solo para la supervisión de lo que son los museos y de las obras de arte, sino para que también nos ayudan, son como unos ojos que nos ayudan, interpretan, incluso hasta la actitud de ese delincuente o de aquellas personas que quieren hacer daño a las obras de arte. Hoy en día existe no solo el robo de las obras de arte, sino también existe el dañar esas obras de arte, y ahí tenemos, pues, muchas manifestaciones que hemos visto de personas que reivindican, vaya usted saber el qué, y lo que hacen es, pues, ir a un museo y, pues, en fin, hacer una pintada o estropearla o, en fin, o hacer cualquier cosa, o descuido con el personal de limpieza, otro personal, y aquí en España, pues, tenemos un caso que se hizo muy famoso, famoso internacional, que fue el del S. Homo, y como esa obra de arte, pues, se estropeó por descuidos, por negligencia, y, bueno, por una suma de muchísimas cosas, ya que muchísimas de las obras que hay en este país se encuentran en, sobre todo, en el patrimonio de la iglesia, o se encuentran en catedrales, se encuentran en sitios que, a lo mejor, no tienen las medidas específicas de seguridad que puede tener museos tan importantes como puede ser el Guggenheim, o el Thyssen, en fin, o el Prado, que es el que todos los turistas conocen perfectamente de la perfección, y que son sitios, pues, pues, eso, como estoy diciendo, catedrales, iglesias, ermitas, o casas de cultura, donde, no sé, se me viene ahora, por ejemplo, la Casa de Colón, o cualquier otra casa de cultura que, a lo mejor, no mantiene, como uno, como estos grandes museos, pues, esos sistemas de seguridad importantes para evitar los robos, los daños, o el sabotaje, en fin, a ese tipo de obras que también se pueden hacer simplemente por llamar la atención. Otra de las cosas que también sucede en los museos son los, esa apropiación indebida, de ese robo, por parte, a lo mejor, del propio personal que trabaja en los museos, bien sea por celadores, bien sea por artistas, bien sea por restauradores, que aprovechan los pases, las entradas y las salidas, y que entran a estos museos valiéndose de que tienen una acreditación, de que tienen, en fin, un escaparate, un carnet de decir, soy leal, soy de la casa, y se pueden fiar de mí, y cometer, pues, cualquier fechoría dentro de los museos. Se roba de pequeñas estatuillas, de pequeños detalles, de llevarse cosas, de hacerlas desaparecer, etc., etc., pues, también son cosas, hechos lamentables, que se producen, pero que también sucede dentro de lo que son los museos. Por lo tanto, es otra cosa, no solo hay que prestar atención, no solo es la custodia de las obras de arte por todas las visitas, por los miles de visitantes que entran a un museo a ver una exposición determinada, sino que incluso también hay que establecer unas medidas y unos sistemas de seguridad para que el propio personal contratado, personal, personal, aquí entran todos, entran desde personal de seguridad, entran restauradores, entran, en fin, personal de limpieza, entran absolutamente, pues, todas las personas, todos los trabajadores que se pueden mover en diferentes horarios, horarios y turnos durante todo este tipo de instalaciones. Lo que hace bastante interesante saber esa preparación específica que tiene que tener el personal de seguridad o los vigilantes de seguridad, esa formación específica que tiene que tener experiencia, pues, los directores de seguridad que estén a cargo de la seguridad de esas instalaciones, y, por supuesto, pues, toda la formación específica que deben tener también los mandos intermedios y personal, todos involucrados dentro de lo que es toda la seguridad del museo. Directores del museo, a lo mejor, que también puede estar bajo amenaza, ocasiones, en fin, de las mafias, de las obras de arte, etcétera, etcétera, y que a lo mejor, de alguna manera, valiéndose de que son directores de seguridad o que son comisarios de una exposición determinada, pues, al igual, también son colaboradores de que se hagan el cambiazo o que puedan permitir que se haga un cambiazo de una obra de arte, y, en fin, pues, son miles de las cosas que pueden suceder en lo que es un museo. Sin qué decir que también es muy específico los planes de autoprotección, planes de emergencia y de evacuación en una instalación que visitan miles de personas, donde no solo simplemente debe estar en marcha y ser activo y que todo el personal lo conozca, que haya hecho simulacros, que hayan colaborado en lo que es las evacuaciones, sino que el personal debe estar perfectamente entrenado, probado y haber hecho simulacres en casos de emergencia y evacuación de este tipo, pues, de instalaciones. Y esto conlleva también a que no solo debe existir un plan de prevención de riesgos laborales, un plan de autoprotección de la instalación, sino un plan de seguridad, como el que estamos hablando, que lleve la seguridad desde que se abren las puertas hasta que se cierran las 24 horas del día, el traslado de las obras, el mantenimiento de las obras, quién entra, quién sale, quién viene a limpiar, quién viene a restaurar, quién viene a limpiar una obra, quién viene a hablar con el director, en fin, quién viene a exponer, quiénes son los celadores propios del museo, los guías que van enseñando las obras y le van explicando incluso a todos los visitantes, en fin, quién es el autor, cómo lo hizo, por qué lo hizo, su vida, en fin, y dar un grado de cultura a todos los visitantes y de explicaciones. Todos están involucrados hasta el último, hasta el último en todo esto. Bueno, voy a ver un poco de agua, que si no... El tema tecnológico, como dije, que es muy importante. Hoy en día nosotros conocemos los sistemas que hay, tanto de videovigilancia, no solo de sistemas de videovigilancia, sino también, no solo ver, sino que también se oye, se puede ver incluso hasta lo que se está diciendo, lo que se está hablando, no solo se ve, hay sistemas ya tan modernos y tan importantes, eso sí, protegidos por la Ley de Protección de Datos, con solo personal que deba estar única y exclusivamente dedicado a eso, y que tiene que ser personal de seguridad, y que esté autorizado, están esos COS, esos Centros de Operaciones de Seguridad, en esas centrales de alarma, en esos centrales locales de la propia instalación, de esos puntos neurológicos de seguridad, donde también la Inteligencia Artificial está haciendo su trabajo verdaderamente importante, anticipándose a la actitud de una persona o un visitante que está dentro de la instalación, viendo una obra de arte, viendo un cuadro, viendo, en fin, cualquier cosa, y que no se sabe con qué intención, pues puede acercarse a la obra o no, con detectores, detectores de movimiento, detectores de distancia, cuando se está a una distancia allá, que se considera que es peligrosa, pues que de alguna manera dé una señal que la pueda captar el operador, ese vigilante de seguridad que está en esa sala de control, y que pueda estar alerta y pendiente de lo que pueda suceder en cualquier momento. Una cosa sería los sistemas de seguridad que hay durante la apertura, mientras que el museo o las instalaciones están abiertas al público, donde hay que concentrar una mayor atención para garantizar la seguridad de las obras, ahí tiene que compartimentarse la vigilancia y la seguridad en lo que son las zonas restringidas, uso único y exclusivo que son para el personal que trabaja en la instalación, zonas de dirección, zonas de restauración, zonas de almacenaje y de las obras de arte, todos los museos pues tienen una zona que no está expuesta al público, pero que son unas grandes cámaras, digamos, acorazadas, donde se conservan las obras de arte, donde descansan, hasta que se decida hacer una exposición o no. Todo ese personal debe estar controlado, se debe saber quién es, debe estar autorizado, debe, en fin, pues es un control bastante importante e interesante, independientemente de lo que es el control de los visitantes. Control de proveedores, electricistas, mecánicos, fontaneros, en fin, todas las asistencias que tienen que venir también a esas instalaciones culturales, museos, etc., pues para hacer el mantenimiento ordinario que debe tener pues todo este tipo de instalaciones, desde que una tubería se estropea o el sistema de fontanería se estropea, o en fin, las luces, el sistema eléctrico, megafonía, no sé si me ocurre, un sinfín de cosas donde hay una serie de empresas, de subcontratas o contratistas que tienen que venir a hacer ese trabajo y que con antelación pues ya tiene que saber el departamento de seguridad, quiénes son, quién va a venir, qué empleado, qué va a hacer, qué viene a recoger, qué viene a entregar, qué viene a reparar y tiene que haber un sistema, debe decidir un sistema de registro y control realizando las prevenciones, las prevenciones necesarias para el control de acceso de todo ese personal interno que trabaja o hace trabajo dentro de lo que es el museo. Como vemos, esto es bastante más importante y más interesante que lo que nos podamos imaginar porque aquí se está jugando verdaderamente con lo que es el, no solo con dinero, con el robo, con millones, sino con el patrimonio, con la cultura del país y con, en fin, con cosas que hay de perderse, pues se haría un daño importante dentro de lo que es el patrimonio histórico, artístico, español, más que simplemente el daño de perder unos millones o una obra de arte. Hay otra parte que es incalculable que también habría que tener presente y saberlo. Por lo tanto, la función de los vigilantes de seguridad es más que estar ahí de pie, como decía un compañero el otro día en una videoconferencia que habíamos hecho que decía no es ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, sino es que cada vigilante de seguridad está en una zona, sea restringida, sea semi-restringida, sea de acceso al público, sea la de áreas de conservación, de restauración, de mantenimiento, en dirección, en el transporte de esas obras de arte y cada uno tiene que saber exactamente qué debe de hacer, cómo lo debe de hacer, a quién se debe dirigir, cómo lo debe de hacer, en fin, tiene que saber exactivamente, al 100% conocer, todo el plan de la seguridad del museo. Todo está regulado por la ley de seguridad privada, los museos, igual que los bancos, cajas de ahorros, esto, sobre todo los bancos, y todo lo que... salas de juego, incluso, de ocio. Y todos los sitios donde se maneje dinero ya llevan una característica, una normativa y una legislación específica que se debe de cumplir para lo que es la protección de todo lo que tiene valor. Y los museos no se quedan atrás. Todo el valor que tienen, existe una legislación, está todo regulado, dice qué sistemas de seguridad son los que tienen que llevar, cómo los debe llevar, cómo debe instalarse, cómo se deben de usar, cómo deben de ser. Todo está absolutamente regulado por la ley de seguridad privada y reales decretos que han salido también, decretos que salen para ir modificando, ir regulando y adaptando a la actualidad de las necesidades, porque, claro, hoy en día, los malos también, pues, los buenos evolucionan porque los malos evolucionan. Y cuando existen inhibidores, cuando existen perturbadores de frecuencia, cuando existen miles de formas de poder anular, de hackear, la ciberseguridad es muy importante también porque vulnera o puede también estropear y borbandear lo que son los sistemas de seguridad. Pues, como vemos, es sumamente importante estar en todos los frentes, y atajar todos los frentes e impedir de que cualquier lado, en cualquier momento, no la pueden colar o no la pueden meter, pero fácilmente y de alguna manera que podría ser totalmente sorprendente para todos. Todo el mundo ha visto cosas en los museos que son imaginables. Han habido simplemente, por comentar las cosas que se puedan comentar, por el acceso al público, de romper vasijas, por ejemplo, millonarias y milenarias de cientos de años, romper sobras de arte, cuchilladas a cuadros, tirar pintura, agua, spray, etcétera, etcétera. Tenemos ejemplos por todo el mundo de obras importantísimas que han sido atacadas. Lo difícil de la seguridad es conseguir que eso no ocurra ni siquiera por primera vez, como leí hace muchísimos años en una revista de seguridad donde decía que el verdadero beneficio de una seguridad eficaz no consiste en evitar que los hechos se repitan ni siquiera por primera vez. Ese sería el verdadero beneficio de una seguridad eficaz. Los ataques a los museos, los robos de obras, no son cosas que sean en baladí, sino que son reales, existen y que se debe tener en cuenta porque la gente, al estar estos centros abiertos al público y entrar cientos y cientos de personas, pues a veces entra gente de todo tipo y es difícil, pues a veces hay que estar pendiente con mil ojos a todas las cosas que suceden porque en cualquier momento puede ocurrir lo que menos pensamos que pueda pasar. Bien, sea por colegios, por institutos, escuelas de arte, de pintura, en fin, que visitantes en general, estudiantes de arte de todo el mundo, eso es otra cosa importante, no tienen solo restauradores o gente que se dedica a la limpieza y al mantenimiento de las obras, sino la cantidad de estudiantes y estudiosos y profesores universitarios que entran a los museos para ir a la biblioteca, a la librería, a leer, no sé, pues información que es necesaria para los estudios o para lo que están realizando y que entre todas esas personas, pues siempre se puede colarse alguien haciendo el mar y hacer pues cualquier, por cualquier fechoría. Si trabajas en un museo, si has tenido alguna experiencia con el museo, pues te agradecería que dejaras tu mensaje aquí en el cuadro de mensajes de este vídeo, que nos contara tu experiencia y qué es lo que has vivido, qué es lo que has visto, que seguro que sabrás cosas interesantes que a lo mejor nunca se han contado y cosas como estas, pues seguro que todos tenemos anécdotas de algo que ha sucedido alguna vez en algún museo, bien sea por las obras de arte, bien sea por el transporte, por el traslado, burradas que cometen todo el mundo. Aquí ha habido grandes museos en España que han sido sancionados y multados por la propia administración por hacer traslados de obras de arte en vehículos que no estaban, no eran los adecuados para hacer el transporte y tampoco por llevar el personal de seguridad necesario que debería de llevarse pues para ese tipo de obras de arte, incluso personal armado o que van en los mismos transportes o que van en otro vehículo haciendo una escolta y dependiendo de las cantidades y el dinero y todo eso que lo dejamos simplemente para el tema de los profesionales, incluso pues con la custodia de policía o de guardia civil. Seguro que tienes algunas anécdotas y no las puedes dejar. Como siempre puedes dar un like a este vídeo, compartir y entre todas las personas que tú quieras que les pueda interesar y ya sabes, si te gusta el tema de los museos, del patrimonio, de la cultura y es un sitio, los museos, he querido nombrarlo como dije al principio de este vídeo porque nunca se habla de ello y es una rama dentro de la seguridad privada que es muy interesante, muy interesante, muy didáctica si te gusta incluso la historia de tu país o te gusta el arte o te gusta la pintura, etcétera, etcétera y es el mejor sitio para donde puedas trabajar y aprender un millón de cosas y ver un poco lo que ha sido la historia o la vida de este país y también porque es un sitio donde debe tener una especialización, tiene que estar preparado aquí no vale cualquiera tampoco para trabajar en estas instalaciones y por supuesto es un sitio donde también pues se pegan como en el resto de instalaciones pues cada vez va a menos porque se ve la peligrosidad, lo importante que es los robos que están habiendo los daños que están existiendo, que existen con las obras de arte que cada vez directores y jefes de seguridad de instalaciones y directores de museos y de obras de arte junto con los jefes de seguridad de las empresas de seguridad privada trabajan en conjunto pues hacer mejor cada vez más la seguridad en las instalaciones y aquel que no sirva, que no tenga formación o que no sepa lo que está haciendo pues con el tiempo, con esas vulnerabilidades y con ese robo y daños que se hacen a las obras pues han tenido que irse poco a poco, si no se ha hecho ya pues se va cambiando poco a poco nos vemos en otro vídeo